Hoy nos encontramos en el término municipal de Cartaya, en la provincia de Huelva, para presentaros nuestro alimento estrella de hoy, las naranjas rojas o naranjas sanguinas, uno de los cítricos más apreciados y que se cultiva en estos campos. Mi nombre es Antonio Abuin, soy gerente de Mogallasat, es una empresa que se fundó como tal en el año 2001, es una agrupación de productores y nos dedicamos aquí en este almacén que está en la provincia de Huelva y en el término de Cartaya a lo que es la exportación y la comercialización de los cítricos que tenemos dentro de nuestras producciones. El origen concreto de la sanguina o naranja roja no está claro, parece ser una mutación de la naranja dulce común que se produce de forma natural cuando se dan las condiciones adecuadas. Una de las variedades que tenemos en producción en esta finca es la naranja sanguina, sanguinelli, que es una variedad propia de esta temporada, tiene muy poca estacionalidad y las características que tiene es el color rojo que tiene debido a unos flavonoides que tiene dentro de la pulpa que se llaman antocianina, que están presentes también en los frutos rojos, el arándano y en las verduras. Esta antocianina tiene unas propiedades muy beneficiosas para la salud. Lo que distingue a esta naranja es sin duda su color, el rojizo de su piel y sobre todo de su pulpa, que depende de los pigmentos hidrosolubles llamados antocianinas. Continuamos en la localidad de Cartaya, en la provincia de Huelva, desde donde estamos presentando nuestro alimento estrella de hoy, la naranja roja o naranja sanguina, que se cultiva desde hace unos años gracias a las manos expertas de nuestros agricultores. Aquí en Huelva, en la provincia, tenemos, gracias a Dios, un clima muy beneficioso para la producción de cítrico. Las tierras son muy fértiles y se dedican prácticamente lo que es la zona a la producción de naranjas extratempranas y clementinas tardías para la campaña de primavera, que es la que se está transformando durante los últimos años. Nutricionalmente, la naranja sanguina destaca por su alto contenido en vitaminas y antioxidantes, relacionados con sus pigmentos presentes de forma natural. Además, destaca también la presencia de calcio, ácido fólico, vitamina A y fibra alimentaria. Esta naranja es de la variedad sanguinelli. Nosotros ahora mismo estamos trabajando, la confección que estamos haciendo es para Bélgica, para un cliente belga, pero aparte de Bélgica, pues la exportamos también a Canadá y Francia, que es una naranja muy solicitada por sus beneficios que tiene, tanto como naranja como antioxidante por la antocianina que tiene. Naranjas sanguinas de Cartaya, una joya gastronómica que nos proporciona el invierno. Esa ha sido nuestra propuesta gastronómica de hoy por sus propiedades nutricionales y por su aporte de color y sabor a nuestros platos. ¡Gracias!